¡Hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, estamos haciendo un nuevo video para el canal. La verdad es que ya les había enseñado cómo actualizar supuestamente el directs en un video pasado. Pero me faltó un paso. Me faltó un paso que les debía enseñar porque yo también me confundí. Y dirán, ¿cómo puedes hacer un tutorial y confundirte? Sí te puedes confundir un poco. Porque ya la aplastea la opción que no era. Yo tenía en cuenta que era la opción de arriba, la instalación automática. Pero la instalación manual, la que nosotros hacemos, es la opción de abajo a la cual cliqué en ese video y me había equivocado en ese paso. Así que vamos a hacer lo siguiente. Van a descargar el archivo que les dejo aquí abajo en la descripción. Este directs les va a solucionar todos los problemas. La mayoría de los problemas más bien. No les va a solucionar todos, pero sí la mayoría, ya que es una versión actualizada y trae más componentes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar el archivo y lo vamos a traer para acá al escritorio. Aquí. Muy bien. Y ahora vamos a crear una carpeta nueva llamada D12. Listo. Una vez que tengamos la carpeta, vamos a abrir el archivo. Vamos a darle... Yo aquí voy a silenciar el sonido de mi computador, así que... Por problemas con la canción. Así que... Bueno, vamos a darle dos clics izquierdos aquí. Se va a abrir. Listo. Tuve que cortar el video, pero... Pero ya estamos aquí de vuelta, ¿ok? Bueno. La opción de arriba es la que nos va a dar el direct. Nos lo va a dar, ¿cómo iría? Para que nosotros lo instalemos manualmente. Pero la opción de acá abajo es la opción de descarga automática, ¿ok? Aquí se va a instalar automáticamente el direct y no va a hacer falta nada más, ¿ok? Bueno. Ahora, quien quiera aplastarle a esta opción ya está en todo su derecho porque es una descarga e instalación automática. No tienes que hacer más. Pero... Pero... Yo les voy a enseñar cómo instalarlo manualmente. Le vamos a dar clic aquí donde dice directs 12. Le vamos a dar que sí. Vamos a buscar nuestra carpeta. Va. A ver, ¿dónde está? D12. Aquí está. Aceptar. Ok. Y todos los archivos, todos los RAR, todos los CAP, se van a pasar a esa carpeta, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer después? En breve se los explicaré. Bueno, vamos a cerrar lo que viene siendo el programa. Vamos a cerrar lo que viene siendo el programa. Lo cerramos. Ahora vamos a ir a la carpeta. Y buscamos... Buscamos el instalador. Vamos a ir un poco más para abajo. Como ven, no hay nada más aquí abajo. En medio, en el punto medio, es donde va a estar mi instalador. Aquí. DxSetup.exe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle clic derecho. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Le vamos a dar que sí. Básicamente esto sería la instalación manual, ¿no? A mí me va a permitir instalar el Dx, pero a la vez me va a cancelar la instalación porque va a decir que ya lo tengo actualizado. Bueno, yo ya lo actualicé. Pues no tienes que hacer mucho. Nomás es picarle a esta opción. Se te va a actualizar. Se te va a instalar lo que viene siendo el Dx. Y pues básicamente ya sería todo lo que tienes que hacer. Es simple, es sencillo y no tiene pierde. Es algo muy fácil de hacer, ¿ok? Y les aseguro, les aseguro que este Dx, esta versión, les va a solucionar la mayoría de los problemas. Es en serio. La mayoría de los problemas se pueden solucionar con este Dx. A lo mejor ya lo actualizaron. Esta es una versión que yo encontré actualizada, pero no sé. No sé si desde que hice el anterior video lo habrán actualizado de nuevo. Pero esta es la actualización que yo creo más reciente. Y es la que más me ha funcionado a mí. Bueno, aquí todavía no se instala. Ya inició. Listo. Copiando archivos. Muy bien. Básicamente lo que me va a hacer aquí es reemplazarme los archivos que yo ya tengo instalados. Tanto de la vieja como de la nueva actualización. Y se va a instalar, ¿ok? Bueno. Eso ha sido todo, amigos de YouTube. Recuerden, recuerden, recuerden que una vez finalizada la instalación, tienen que reiniciar el equipo y básicamente eso ya sería todo. Ya tendría los cambios ya hechos, ¿no? Ya realizados. Se tiene que siempre que se instala un programa. Por ejemplo, el Directs o el Adobe o cualquier otro programa que modifique algunas cosas de la computadora, que modifique archivos importantes, se tiene que reiniciar. ¿Para qué? Para que no haya ni un error en el transcurso en lo que estemos usando la computadora. Hay que reiniciar el equipo y básicamente todo se acomoda, ¿no? Todo se pone en orden y ya todo corre normal. Incluso puede correr mejor, pero eso depende de cada actualización. Y nada, amigos de YouTube, eso ha sido todo. Aquí ya terminó la instalación del Directs. Espero que a ustedes también les haya ido muy bien con esta instalación. Y pues nada, vamos a darle en finalizar. Cerramos todo. Les mando un fuerte abrazo y ¡Chao! ¡Gracias!